Primer saludo, tú lo vas a saludar a él, ¿cuál es mi? Para saludar al vecino. La mano. Eso, siguiente. Con el pie, pero coloquenle el pie, coloquenle el pie, ya sabes. Con él o con él. Con él. Oye, el saludo de él. Ahorita se van a saludar, ¿cómo le descones? Tú decides cómo saludar. Listo, siguiente. Ay, muy bien, siguiente. Pero, al vecino, ¿qué hago? Un abrazo. Estaba esperando a quién sabe un abrazo. Con la mano. Con la mano.